Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Yo te amaré, aunque pase en dos mil años Te amaré, yo te amaré, como quisiera Poder vivir sin aire, como quisiera Poder vivir sin aire, me encantaría Querer un poco menos Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Y ahora DJ, que suene ese mix Que me quieres tenerte y llenarte de besos, que aline a tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial un amor ideal que me llena por dentro Te agradezco cada momento mi vida, detienes el tiempo, eres tan sencilla Y tan natural tus ganas de besarme, dejan sin salir Para que busco a alguien más Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución Siempre hay solución para relarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Mi vida eres tú Adiós le pido que cuide mi nena Me de muchos años para estar a tu lado Se sienta bonito Estoy enamorado Le pido yo al cielo que sienta el ritmo Y yo seguiré caminando a tu lado Y sin importar todo lo que se venga Te queda conmigo Para que busco a alguien más Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Hoy te quiero hacer Una invitación formal Teniendo en cuenta que el amor real está escaso Yo quiero saber si tú te atreves a amar Ven, toma mi mano Y caminemos juntos sin pensar en el dolor Y un día alguien nos causó Te invito a un mundo llamado por donde no hay dolor Y disfrutemos de las maravillas Solo tú y yo Yo te amaré Aunque pase en dos mil años Te amaré, yo te amaré Este amor te juro lo protegeré Y este amor te juro lo protegeré Lo cuidaré Un amor sincero y juro te daré Yo te lo daré Yo te lo daré Te lo daré Y aunque vengan mil tormentas Oh no, aquí estaré Oh yeah Estar en ti no me hace bien Amor del bueno te daré No temas te protegeré Ni el cielo pondré a tus pies Contigo a viejo llegaré No temas acompáñame No hay nada que temer Porque a tu lado estaré En este mundo llamo de amor Donde no hay dolor Bien disfrutemos de las maravillas Solo estoy yo Yo te amaré Aunque pasen dos mil años Te amaré, yo te amaré Y este amor prometo Lo protegeré, lo cuidaré Un amor sincero y puro Te daré, te lo daré Y aunque vengan mil tormentas No me iré Yo te amaré Aunque pasen dos mil años Te amaré, yo te amaré Y este amor te juro Lo protegeré, lo cuidaré Un amor sincero y puro Te daré, te lo daré Y aunque vengan mil tormentas No me iré Yo no me iré Yo no me iré Nosotros somos los ilíos ¡Suscríbete! 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 Sin nada, me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin su amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi afición Me encantaría poder vivir sin agua Como quisiera robar tu corazón Como pudiera un vez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin su amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi afición Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me dijeron una cara y era otra la que había Triadas se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libre Aunque yo así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo Como camino yo Como camino yo No sé si alguien No hay pena igualarme Como he llorado yo No sé si ese día exista alguien Alguien sin vida Alguien Hecho pedazos Alguien Alguien que amor Que vida Que vida la que vivo Y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en 11 días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo No sé si alguien No hay pena igualarme Como he llorado yo No sé si ese día exista alguien Alguien sin vida Alguien Hecho pedazos Alguien Alguien que amor Sopla Johan Jajito 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 No sé si existan o solo se ven en la revista Los cuentos de hadas donde hay un protagonista Les enamora, entrega todo y luego llora Cuando más alguien el amor se le evapora y duele el sentimiento La palabra se la lleva el viento Y aunque las heridas cicatricen con el tiempo Siempre te llevo dentro Apuesto hasta lo que no tengo Que mueres por mí Pero pone resistencia a lo que puedan decir No es que sea un presumido Mis ojos han sido testigos Que me haces carita, que eres tan bonita No tengo que admitir Y ya no puedo controlarme Siento ganas de buscarte Y te confieso que me gustas Pero tengo miedo Miedo de enamorarme De tus brazos entregarme De que juegues con mi corazón Sin compasión alguna Oh no Hay miedo de enamorarme De tus brazos enredarme Que lastimes a mi corazón Sin compasión alguna Hoy me siento confundido Por todo lo que he vivido Pero es evidente Porque no sales de mi mente Y me da miedo hablarte Por temor a equivocarme Pero mi alma grita Pero mi alma grita Pues te necesita Abro brazos entregarme Que lastimes a mi corazón Sin compasión alguna Se te bote en la mirada Sé que estás enamorada Pero tengo miedo De vivir una mala jugada De caer en otras redes En otros brazos Que destroza mi corazón En mil pedazos Miedo A no ser correspondido Tengo miedo De vivir lo que he vivido De vivir lo que he vivido El que se enamora Pierde su odio Un sabio Y tengo miedo Pues mi debilidad Son tus labios Esa sonrisa que enamora Es un oído Que brillan a toda hora Pero debo confesarte Que tengo miedo De volver a enamorarme Miedo de enamorarme De tus brazos entregarme De que juegues con mi corazón Sin compasión alguna Oh no Hay miedo de enamorarme De tus brazos entregarme Que lastimes a mi corazón Sin compasión alguna Oh no Miedo de enamorarme Miedo de enamorarme Miedo de enamorarme